Bien, para todo aquel interesado en esta información, bienvenidos a mi canal si es primera vez que nos visitas y especialmente si tienes este trámite pendiente por realizar. Muy bien, si es tu caso, así como el mío, ya hiciste todo lo que tiene que ver con respecto al pasaporte, los pagos, asististe a la cita para la captación de datos, por ejemplo, y solamente estás esperando que te llegue la sede consular. Bueno, comienzo mostrándote esta imagen que es un mensaje que me llegó el día de hoy, estamos en el mes de septiembre diciendo que el pasaporte está disponible. Y acá, bueno, básicamente dice que ya llegó a la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en Chile y que debo hacer clic en ese enlace para poder solicitar una cita y es más bien para saber de qué manera tener el pasaporte finalmente en mis manos porque ahí envío a domicilio desde la embajada donde tienes que pagar alrededor de 20 mil pesos y te llegan aproximadamente 15 días a tu casa o simplemente tú canalizar una cita para ir a la sede de la embajada, que es Santiago de Chile y poder retirar entonces el pasaporte. Así que vamos a hacer entonces clic y esto nos va a llevar justamente a la página del SODOC. Muy bien, aquí van a colocar su correo electrónico y también la clave que si ustedes crearon una contraseña es esa y si no, entonces su número de cero. Y acá una vez dentro de la página, en mi caso yo entré unos minutos antes y logré asignar una cita para el retiro de mi pasaporte. Muy bien, ya que como este documento está tan deseado me imagino que las citas se van a demorar o alargar un poco así que ya lo hice. Sin embargo, imaginen que ustedes están entrando por primera vez y necesitan entonces seleccionar una fecha así que van avanzando en los meses hasta que haya un espacio en blanco disponible en este caso está para el mes de noviembre, la última semana allí donde recién aparece en blanco la disponibilidad para el retiro de mi documento de viaje finalmente y bueno, acá aparece el asistente que yo tome ya está seleccionado y dice pasaporte y el detalle de cómo está agendado en horas de la tarde para el 20 de noviembre del año 2023 allí en verde ustedes van a tener la posibilidad de ingresar y descargar un archivo que van a llevar que es precisamente la constancia de la cita y se les va a indicar qué documentos van a necesitar en este caso sería el mismo documento de la cita que descargan acá de esta página juntamente con un documento de identificación que es su cédula o pasaporte no importa si está vencido obviamente pero es para identificarse y si no tienen ninguno de los documentos venezolanos entonces es una constancia de denuncia que hayan hecho a la policía de investigaciones de Chile de que no tienen ese documento si por alguna razón no pueden asistir a la cita pueden anularla también y entonces seleccionar otra fecha u otro método de despacho que sería a domicilio en su caso y como le he dicho antes si esta información ha sido útil para ti y te ha facilitado de alguna forma este tipo de trámites quiero invitarte a poder suscribirte a este canal de manera gratuita de esta forma estarás apoyando el contenido que por acá comparto y si crees que también puede ser de utilidad para alguien que esté por ejemplo esperando la resolución de este trámite pueda compartirle este video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!